Hola cuarto medio, en este caso daré la resolución de la guía adicional de números enteros y racionales. Entonces, el primer ejercicio dice, si es un número de dos dígitos, en el que el dígito de decenas es m, decenas, y el de las unidades es n, entonces a más 1 es, mira, por ejemplo, si yo tengo un número 23, ¿qué puedo hacer? Con este número yo lo puedo descomponer en sumandos, por ejemplo, en este caso va a ser 20 más 3, pero el 20 yo lo podré escribir como 2 por 10, y el 3 lo puedo escribir como 3 por 1. ¿Qué estoy haciendo? Estoy trabajando en base 10, en potencias de base 10. ¿Por qué? Porque es un sistema decimal, es decir, que tiene 10 dígitos. Ahora bien, como me dicen que a, a, ¿cierto?, que es mi número, tiene una decena m, la decena es m, y la unidad es n, claramente este número a, yo lo puedo escribir como 10m más n. N, ¿sí? Por ejemplo, si yo pusiera otro número, 131, este va a ser 100 más 30 más 1, entonces estoy haciendo este desglose. Ahora, como me piden, lo voy a hacer con azul, a más 1, simplemente es al 10m más n sumarle 1. Ahora bien, aquí hay una restricción, así que no va a dar problema, pero que m y n tienen que ser números enteros, sí pueden ser positivos o negativos. Por lo tanto, la alternativa correcta es b. Por ejemplo, si yo quisiera escribir un número con decimales, 2,45, este va a ser 2x1, más 4x0,1, más 5x0,01. Ahí tengo las potencias de 10, ¿dónde las tengo? El 1 es 10 elevado a 0, el 0,1 es 10 elevado a menos 1, y el 0,01 es 10 elevado a menos 2. En la próxima guía vamos a trabajar las potencias, pero tengamos en cuenta que un sistema decimal es un sistema en base 10. Siguiente ejercicio, se define a asterisco b igual 2b menos a cuadrado, y a triángulo invertido b igual menos b cuadrado más 2a. Para a y b, números enteros. ¿Cuál es el valor d? Entonces tenemos que resolver esta operación. Primero el paréntesis. Voy a tener menos 2 asterisco 1. ¿Qué me dice el asterisco? El asterisco me dice, tengo el a, tengo el b, 2b, es decir, 2 por 1, menos a cuadrado, es decir, menos 2 al cuadrado. Entonces yo voy a tener 2 menos 4 menos 2. ¿Qué tengo que hacer ahora? Aplicar el triángulo. Entonces voy a tener menos 2, triángulo invertido, 3. ¿Qué me dice el triángulo invertido? Menos b cuadrado, es decir, menos b cuadrado, más 2 por a. En este caso, menos 2. Entonces esto me va a dar, ¿qué tengo que hacer primero de la potencia? 3 elevado a 2 es 9, y por el signo menos me va a quedar, menos 9, más 2 por menos 2, menos 4. Entonces menos 9, menos 4 es, es decir, menos 9 más menos 4 es, menos 13. Alternativa correcta, A. Siguiente ejercicio, este de lenguaje algebraico, dice, si al cubo de menos 2, cubo de menos 2, entonces, menos 2 al cubo, se le suma el cuadruplo de menos 3, es decir, más 4 veces menos 3. Entonces yo tengo que resolver esa operación. Menos 2 al cubo es, menos 8, más 4 por menos 3, menos 12, es decir, menos 20. Luego, me dice que al resultado, es decir, al resultado se le agrega el cuadruplo de 4, es decir, menos 20, más el cuadruplo, es decir, 4 veces 4. Y esto va a ser igual a menos 20 más 16, y esto es menos 4. Alternativa correcta, D. Lo importante es convertir la frase en lenguaje algebraico, es decir, en números. Ya en el ejercicio 4, en este ejercicio, lo primero es transformar los decimales a fracción. En este caso, los dos son decimales finitos, entonces tengo 0,75, que va a ser el número sin la coma. Dividido un 1, y tantos ceros como decimales tenga, y si divido por 25, voy a tener 3 cuartos. En el otro caso, 0,25, esto va a ser igual a 25 partido 100, y si divido por 25, voy a tener 1 cuarto. Por lo tanto, esto es igual a 1 partido 3 octavos menos 3 cuartos, más 1 partido 3 octavos menos 1 cuarto. Entonces, mínimo común múltiplo 8, voy a tener 1 partido, entonces en este caso, 8 dividido por 8 es 1, por 3 es 3, menos, 8 dividido por 4 es 2, por 3 es 6, y esto dividido por 8. En el otro caso, 1 partido 8, ¿cierto? Como mínimo común, 8 dividido por 8 es 1, y por 3 es 3, y 8 dividido por 4 es 2, por 1 es 2, entonces 3 menos 2. Esto va a ser igual a 1 partido, menos 3 octavos, más 1 partido 1 octavo. Entonces, ahora tengo 2 divisiones, como el numerador es 1, ¿qué tengo que hacer? Tengo que invertirlas, entonces me va a quedar, menos 8 tercios, más 8. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a partir el 8 por 1, y voy a sumar, entonces voy a tener 3 por 1, 3, menos 8 por 1, menos 8, 3 por 8, 24, y al sumarlo me da 16 tercios. Alternativa correcta, B. Número 5 es una fracción escalonada, entonces ¿qué tengo que hacer? Tengo que trabajar desde la parte inferior a la superior. Entonces voy a tener 1 partido 1, más 1 partido 1, más 1 medio. Lo siguiente es esta suma, pero 1 es lo mismo que 2 partido 2, entonces ¿qué puedo hacer? Entonces, simplemente 2 partido 2, más 1 medio, me va a dar 3 medios. Entonces, 1 partido 1, más 1 partido 3 medios. Siguiente paso, división. Como en el ejercicio anterior, si el numerador es 1, simplemente la tengo que invertir. Entonces, voy a tener 1 partido 1, más 2 tercios. Luego, tengo que hacer esta suma. Pero 1 es lo mismo que 3 partido 3, entonces me queda 3 tercios, más 2 tercios, 5 tercios. Entonces, 1 partido 5 tercios, y ¿qué hago ahora? Lo invierto, es decir, 3 quintos. Alternativa correcta, C. Número 6, tengo que ver cuál de estas operaciones me da 2. Entonces, la 1 me dice, lo voy a escribir de nuevo, el 1, 6 séptimos por 14 sextos. ¿Qué puedo hacer? Simplificar. Simplifico por 6, entonces va a tener un 1 y un 1. Y simplifico por 7, 1 y 2. Me va a quedar 2 por 1, 2, 1 por 1, 1, es decir, 2 enteros, es decir, 2. Luego, corresponde. En la segunda operatoria, tengo 22 quintos dividido 5 onceavos. Aquí no se le ocurra simplificar antes de invertir, porque tengo una división de fracciones. Por lo tanto, esto es igual a 22 quintos por 11 quintos. Y esto va a ser igual a 25 y 22 por 11 es 242. Y esto claramente no es 2, entonces esta no corresponde. Y en el tercer caso tengo 10 cuartos menos 2 cuartos. Como el denominador es mismo, se mantiene y resto los numeradores, que me da 8, luego 8 dividido 4 es 2. Por lo tanto, corresponde, alternativa correcta, D. El número 7 es un ejercicio de aplicación, dice, Erika pide un préstamo de 180 mil en una financiera para pagarlo en 12 cuotas mensuales iguales. La financiera utilizó la siguiente expresión para calcular el interés. Interés anual igual a 180 mil por 20 cienavos. ¿Cuánto debe pagar Erika solo por concepto de interés en cada cuota? Es decir, me están preguntando por el interés mensual. Donde el interés a pagar es el mismo en cada cuota. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Primero, ver cuánto es el interés anual. Entonces, este interés anual va a ser igual a 180 mil por 20 partido 100. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo simplificar. Por ejemplo, puedo hacer esto, ¿cierto? Que es dividir por 100 y me queda 1.800 por 20, que es igual a 36 mil. Por lo tanto, ese es el interés anual. Ahora, el interés mensual va a ser igual al interés anual dividido la cantidad de meses. Es decir, 12. Esto me va a dar 36 mil dividido 12 y eso es igual a 3 mil. Por lo tanto, ¿cuánto tengo que pagar en cada cuota? 3 mil. Número 8. Si R y S son dos números impares consecutivos tales que R es menor que S, entonces R menos S es. Entonces, recordemos que un número par se escribe de la forma 2N. Un número impar se puede escribir de la forma 2N más 1. Donde, en ambos casos, N es un número entero. Por lo tanto, si yo digo que R es 2N más 1, S es 2N más 3. ¿Por qué? Porque son consecutivos y además me dicen que S es mayor que R. Por lo tanto, si lo resto, voy a tener 2N más 1 menos paréntesis 2N más 3. Es decir, 2N más 1 menos 2N menos 3. Entonces, los 2N se eliminan, ¿cierto? Y luego me queda menos 2. Alternativa correcta, D. Es muy importante el tema del paréntesis. ¿Sí? Tienen que ocupar el paréntesis. ¿Por qué? Porque el signo menos aplica a todo el término S y el término S como tal tiene 2 términos, ¿sí? 2N y 3. Entonces, este signo menos cambia el signo del 2N y cambia el signo del 3. Número 9. 5 personas P, Q, R, S y T juegan sacando un cartón de una caja en la que aparece una operación. En la cual tienen que reemplazar la letra X por el número que les dictan. Y este número es el mismo para todos. La persona que tiene el cartón con el menor resultado gana y se sacan los cartones. P, X menos 1, Q, X más 1, R, 1 menos X, S, 1 menos, menos X, T, menos X. Y me preguntan, ¿quién gana cuando se dicta el menos 3? Esto es muy sencillo. Simplemente tengo que reemplazar en cada cartón. Entonces, P era X menos 1. Es decir, menos 3, menos 1, menos 4. Q es X más 1. Menos 3, más 1, menos 2. R es 1 menos X. Es decir, 1 menos menos 3. Menos por menos más. Por lo tanto, esto da 4. S es 1 menos menos X. Es decir, 1 menos 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 3. ¿Qué ocurre? Menos por menos, más. Y menos por más, menos. Entonces me queda 1 menos 3, que es menos 2. Y luego, T menos X. Esto es igual a menos, menos 3. 3 positivo. ¿Cuál es el menor? El P. Alternativa B. Número 10. Dado los racionales, 5 novenos, 0,1 periódico, 14 onceavos, y tengo que establecer relaciones de orden. Si yo veo las alternativas, esto debe ser una relación de orden decreciente. Es decir, del mayor al menor. Lo más fácil, en este caso, es convertirlos a decimales. Por lo tanto, como el X es 5 novenos, ¿qué tengo que hacer? Entonces, tengo que dividir 5 dividido 9. Entonces, el 9 no está contenido en el 5. Entonces aquí agrego un 0. Después, esto es 5 veces. 5,945 sobran 5. 5 veces. Y esto se va a repetir. Es decir, el X es 0,5 periódico. El Y es 0,1 periódico. Ya lo tengo. Y el Z es 14 onceavos. Es decir, 4 dividido 11. El 11 no está contenido en el 4. Entonces agrego un 0. Después, esto es 3 veces. Sobran 7. 6 veces. Sobran 4. Y hasta ahí voy a llegar. Es decir, el Z es 0,36. Y esto va siguiendo. Por lo tanto, ¿cuál es el mayor? El mayor es X. Luego, tengo a Z. Y por último, tengo a Y. Alternativa correcta. B. Número 11 dice si se considera que el valor aproximado es raíz de 10. Dado por la calculadora es 3,16, 22, 77, 66. N es raíz de 10 aproximado por exceso a la milésima. M es aproximado por defecto a la milésima. Y me dan la operación R. Me preguntan por el valor de R. Entonces, lo primero es ocupar los datos. Raíz de 10 es igual a 3,16, 22, 77, 66. Además sé que N está aproximado a la milésima por exceso. Es decir, aquí está mi milésima. Por lo tanto, como está aproximado por exceso, esto va a aumentar en 1. Es decir, la milésima aumenta en 1. En cambio, M, como está aproximado por defecto, queda exactamente igual. Luego voy a ocupar dos cosas. La primera, lo voy a escribir con negro, que la raíz cuadrada a un número elevado al cuadrado es igual a valor absoluto del número. Por ejemplo, la raíz de 4 en realidad puede ser 2, tanto positivo como negativo. Porque 2 por 2 es 4 y menos 2 por menos 2 es 4. Entonces, yo voy a tener que ocupar el valor absoluto. Recordemos que el valor absoluto está definido por una función que tiene esta forma y me dice lo siguiente. Yo puedo definir esto como Va a tener un valor de menos X cuando el valor de X es menor que 0. Es decir, lo que está en el valor absoluto, dentro del valor absoluto. Y va a ser X cuando el valor de X es mayor o igual que 0. ¿Por qué? Porque esto me va a permitir hacer lo siguiente. Ahora yo voy a escribir R. R. ¿Cierto? Que va a ser Raíz de M Menos raíz de 10 Elevado al cuadrado Más Raíz de Raíz de 10 Menos N Elevado al cuadrado ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a ocupar esta propiedad. Por lo tanto, esto va a quedar R igual a Valor absoluto de M Menos raíz de 10 Más Valor absoluto de raíz de 10 Menos N Yo ahora tengo que hacer un análisis Usando La función valor absoluto La que está aquí M Menos raíz de 10 M Vale 3,162 Pero la raíz de 10 Es 3,16227766 Es decir, la raíz de 10 es mayor que M Por lo tanto Esta resta Va a ser negativa ¿Cierto? Y en este caso Raíz de 10 Menos M N También va a ser negativo Porque N Es 3,163 Por lo tanto Yo voy a ocupar Esta definición Del valor absoluto ¿Cierto? Entonces ¿Qué me dice? Cambia el signo De los Números que están Dentro del valor absoluto Es decir Me queda de esta forma R es igual a Menos M Menos raíz de 10 Más Menos Raíz de 10 Menos N Por lo tanto Esto va a quedar Igual a Menos M Más raíz de 10 Menos raíz de 10 Más N La raíz de 10 Se eliminan Por lo tanto Simplemente El R Va a ser igual a N Menos M Y ahora Ocupo Estos valores Lo voy a hacer con Azul Lo voy a hacer aquí A un lado Me va a quedar N 3,163 Menos M 3,162 Y esto va a ser 1,0,0,0 Luego R Va a ser igual a 0,001 Alternativa E Desde ya les digo Que este ejercicio De un ensayo Del año 2014 2013 No me acuerdo muy bien Si ustedes Se van a la resolución De ese ensayo La solución Que da El DENRE Es súper compleja Comparado con esto Por lo tanto Les recomiendo Hacer esto Dos cosas Esta propiedad Que la raíz Cuadrada Un número elevado al cuadrado Es igual al valor Absoluto del número Y luego la definición Del valor absoluto Si lo que está dentro Del valor absoluto Es un número negativo Que tienes que hacer tú Cambiar signo En cambio Si es un número positivo Sigue siendo Positivo Recuerden que el valor absoluto Se refiere A la distancia De un número Es decir La distancia Entre un número Y el 0 En la recta numérica Y las distancias Son siempre Positivas Bueno Si tienen dudas De este ejercicio Me pueden preguntar Yo lo había hecho De otra forma Primero había visto La forma de resolución Del DENRE Me pareció muy Muy larga No te puedes tomar 10 minutos En un ejercicio Entonces Claramente esta forma Que hice ahora Es más conveniente Ya en el ejercicio 12 Dice Una fábrica de zapatos Debe entregar Un pedido De T zapatos T pares de zapatos En tres días Si el primer día Entrega dos quintos De él El segundo día Un tercio De lo que resta Y el tercer día Un cuarto del resto Entonces Lo que le quedó Por entregar Es ¿Qué ocurre? Tenemos T Pares de zapatos Entonces Como es un total Yo voy a considerar Que esto es Un entero ¿Sí? Entonces voy a trabajar Como que este T Es igual a 1 ¿Ya? Porque no nos dan Una cantidad Como tal Entonces yo puedo decir Que es la totalidad ¿Sí? Un entero Por lo tanto En el primer día ¿Qué ocurre? En el primer día Se entregan dos quintos Entonces A este entero Le quito dos quintos Porque fue lo que le entregué ¿Qué puedo hacer? El 1 Lo puedo escribir como 5 Partido 5 Menos dos quintos Me van a quedar Tres quintos Entonces Estos tres quintos Son los zapatos Que me quedan Luego en el segundo día Me dicen que se entrega Un tercio De lo que resta Un tercio Por lo tanto De estos tres quintos Yo voy a entregar Un tercio Como me dicen Que es un tercio De lo que resta En este caso Yo tengo que multiplicar Por lo tanto Simplifico Dividiendo por tres Me va a quedar Un quinto Es decir Yo entregué Un quinto Ahora ¿Cuánto es lo que me queda? Es Los tres quintos Que he tenido En un comienzo Menos un quinto Es decir Me van a quedar Dos quintos Esto es lo que me queda En el segundo día Luego En el tercer día Me dicen Que entregan Un cuarto Del resto Un cuarto Es decir De los dos quintos Que me quedaban Yo voy a entregar Un cuarto Es decir Multiplico Simplifico Divido por dos Entonces me queda Un uno Y aquí dos Y esto va a ser Un décimo Esto es lo que Entregue ¿Cierto? Entonces ¿Qué me piden? Me piden Entonces Lo que queda Por entregar Voy a tener Dos quintos ¿Cierto? Entonces Que tengo que hacer Para saber Lo que me queda Es Lo voy a hacer Con negro Esto es lo que Entregue este tercer día A los dos quintos Le voy a restar Un décimo ¿Sí? Entonces yo voy a saber El total que me queda Esto va a ser igual a Mínimo común Diez Entonces Mínimo común múltiplo Digo 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 Diez dividido Cinco es dos Por dos Cuatro Menos Diez dividido Diez uno Por uno Uno Es decir Tres décimos Y luego Claramente Como eran T Paredes de zapatos Le agrego La T Alternativa Correcta C Número 13 Dice En cada una de las rectas numéricas Que se muestran En 1, 2 y 3 El punto C Es un punto tal Que AC Es igual a AB Partido 3 ¿En cuál de ellas C es igual a 0,3 Periódico? Entonces ¿Qué es lo primero? Lo primero es saber Cuánto vale Como me dan Esta relación Tengo que saber Cuánto vale AB Por lo tanto AB Tomemos en cuenta Que aquí está el 0 Para cada recta AB Va a ser simplemente La recta Entre B B Es todo esto ¿Cierto? B Menos A Entonces Si yo a B Le resto Esta porción ¿Qué voy a obtener? Voy a obtener Todo esto Que es AB Por lo tanto Esto lo voy a hacer Para cada recta AB Va a ser igual a B menos A Entonces Para la primera Va a ser igual a 0,4 Menos 0,3 Es decir 0,1 Para la segunda Va a ser 0,34 Menos 0,33 Es decir 0,01 Y en la tercera Va a ser igual a 0,444 Menos 0,333 Y esto es 0,111 Y luego Para cada recta Voy a tener que aplicar La ecuación Es decir Que AC Es igual a AB Partido 3 Entonces Para la primera AC Va a ser igual a AB 0,1 Pero si lo convierto A fracción Va a ser 1 Partido 10 Y esto Partido 3 Es decir 1 Partido 30 Si lo convierto A decimal 1 Partido 30 Esto va a dar 0 0 0 0 3 10 Y si se dan cuenta Se repite Es decir 0,03 Periódico Pero a mi me piden C ¿Cómo podría calcular C? C Es todo esto ¿Cierto? Entonces yo podría decir que C Va a ser igual a ¿Qué cosa? A AC AC Más A ¿Si? Entonces lo puedo usar también Para las otras dos rectas Entonces C Va a ser igual a AC Que ya la calculé Que era 0,03 Periódico Más A Que es 0,3 Pero Lo voy a hacer aquí a un lado 0,03 periódico es 0,0333 ¿Cierto? Infinitos 3 Y El A Era 0,3 Y los tengo que sumar ¿Qué ocurre al sumarlos? Miren 0 3 3 3 Infinitos 3 Es decir Que obtuve aquí Obtuve que C Era 0,3 Periódico Por lo tanto La 1 La 1 es correcto La 2 La voy a hacer con verde Ahora el procedimiento Es exactamente el mismo 2 Entonces AC Va a ser AB Pero AB Es 0,01 Es decir 1 partido 100 Partido 3 1 partido 300 Pero si lo divido 1 partido 300 Me va a ser Me va a ser 0 0 1 Es decir 3 Disculpen Esto es un 3 Ahí sí 3 Me van a sobrar 100 Y esto va a seguir Y esto va a seguir Es decir Esto es 0,003 Periódico Y en el mismo caso Que el anterior Ahora lo voy a hacer con Va a seguir con verde El C Va a ser igual a AB Pero AB es 0,003 Periódico Más A Pero A es 0,33 Si se dan cuenta Lo voy a marcar con negro Aquí van a ver Infinitos 3 ¿Cierto? Después de este 3 Van a ver Infinitos 3 Y estos dos ceros Al sumar Con esos 3 ¿Qué voy a obtener? En realidad Lo que voy a obtener aquí Va a ser 0,333 Infinitos 3 Es decir C Es 0,3 Periódico Por lo tanto Esta es verdadera Y ahora el tercer caso Que lo voy a hacer con amarillo Va a ser AC Igual AB Pero AB es 0,111 Es decir 111 Partido Mil Porque lo convertí a fracción Y esto es dividido 3 Es decir 111 Dividido 3,000 Y si yo hago esta división Dividido 3,000 Esto me va a dar Cero Porque no está contenido ¿Cierto? Después agrego un cero No está contenido Agrego otro cero Se está dividiendo ¿Cierto? Esto está contenido 3 veces Sobran Sobran 2,100 Agrego un cero Siete Eso me va a dar 0,037 Y este 0,037 Para calcular C C es igual a AB ¿Cierto? Y es decir AC Más A Entonces esto va a ser 0,037 Más Va a ser aquí abajo 0,333 Y esto claramente Me da Otro valor Es decir Me da 0,370 Es decir Esta no corresponde Va a ser la alternativa E Otro ejercicio complejo En este caso Lo que tienen que saber bien Es el tema de los segmentos Como yo hice estas restas De segmentos Para obtener otro Siempre se resta El mayor segmento Al menor Recuerden que estaba hablando De distancias Y no pueden ser negativas Este otro ejercicio Complejo de la guía Que puede que no aparezca En la prueba De esta forma Puede aparecer De forma más simple Pero es importante Que lo estudien El número 14 Dice Para los números M, N y T La expresión N Dividido M más T Representa siempre Un número entero Si se sabe que Y al punto 1 Me dice M más T Es un divisor de N Un divisor Recordemos que los divisores Son aquellos números Que al dividir un número Obtengo un resto entero Un resto 0 Por lo tanto Por ejemplo Si a mí me piden Los divisores de 9 Va a ser el 3 El 9 Y el 1 Y también En este caso Como estoy hablando De números enteros Pueden ser Los números negativos Es decir Menos 3 Menos 1 Menos 9 ¿Cierto? Porque voy a tener Restos 0 Entonces ¿Qué ocurre? Si yo tomo este punto Voy a tener que N Es Me lo voy a dividir Por M más T Por lo tanto Como me dicen Que M más T Es un divisor Cuando yo haga Esta división De N Dividido M más T Yo siempre Por su calidad De divisor Voy a obtener Un número Entero Y aquí yo voy a tener Un resto 0 Siempre va a ocurrir eso ¿Sí? La condición claramente Es que este X Va a ser entero ¿Por qué? Por ejemplo Si yo tuviera Algo de este estilo Podría tener 9 Dividido 3 Más 6 Entonces Esto me va a quedar 9 partido de 9 Y es 1 ¿Y esto por qué Lo puedo hacer? Porque me dicen Que M más T Es divisor De N Por lo tanto Con este punto Lo puedo resolver Después el punto 2 Lo voy a hacer con verde Me dice M y T Son factores de N Factores Recordemos que los factores Por ejemplo Si a mí me pregunta Por los factores de 2 Podría decir ya Los factores de 2 Simplemente Los factores de 2 Se escriben de esta forma 2N Donde N Es entero Por lo tanto Si esto yo le Diera un número cualquiera Es decir Un nombre cualquiera Este conjunto De los factores de 2 Digamos que Un conjunto A Yo aquí voy a tener Infinitos números ¿Por qué? Por ejemplo A partir de menos infinito Y aquí puedo tener Por ejemplo Menos 4 Menos 2 Cero Dos Cuatro Y ahí voy a seguir Hasta el Infinito Positivo Por lo tanto Si después Hago la división Esto lo voy a hacer Con amarillo N Dividido M más T Más T Como me dicen Que M y T Son factores de N Yo tengo infinitas posibilidades Por ejemplo Si yo tomara Estos números Por ejemplo El 6 Y yo digo M más T Son factores de T Es decir M y T Son factores de N Entonces por ejemplo El M podría ser 12 Y el T podría ser 18 Y luego esto Al sumarlo Me queda 6 Dividido 30 Y si simplifico Por 6 Queda un quinto Y esto claramente Es Racional No es entero Por lo tanto El segundo punto Es incorrecto Luego Es Una por sí sola En este caso Hay que recordar Que es un divisor De un número Y que es El factor De un número 15 La expresión R Dividido P por Q Con P Y R Números enteros Es positiva Es positiva Si se sabe Que Y en el punto 1 Me dicen R partido P Es mayor que 0 Es decir Me están diciendo Que R dividido P Es positivo Y Q Es mayor que 0 Analicemos Analicemos este punto Yo voy a tener R partido P por Q ¿Qué puedo hacer? Esto lo puedo Descomponer En dos fracciones Una que sea R partido P Y otra que sea 1 partido Q Entonces El primer punto Me dice que esto es positivo Por lo tanto Yo aquí voy a tener Un número Positivo Tengo dos opciones Que los dos sean positivos O que los dos sean negativos Tanto el R Y el P Ahora bien El P tiene que ser Distinto de 0 Y en el segundo punto Me dicen que Q Es positivo Por lo tanto 1 dividido Un número positivo Me va a dar Positivo Y positivo Por positivo Va a ser Positivo Por lo tanto El punto 1 Es correcto Ahora veamos El punto 2 Lo voy a hacer con verde Me dicen que P por Q Es menor que 0 Y R Es no positivo Es importante Cuando me dicen Que R Es no positivo Tengo dos opciones Que sea Negativo O que sea 0 El número 0 Se considera Un número neutro Es decir El 0 No es positivo Y tampoco es negativo Por lo tanto ¿Qué voy a tener? Voy a tener Que es R Partido P por Q Como P y Q Al multiplicarlos Te da Negativo Y R Es no positivo Yo tengo Varias opciones Por ejemplo Yo sé que Estos dos de abajo Van a ser negativos Por lo tanto P y Q Tienen que tener Signos distintos Pero como R Es no positivo Tengo dos opciones Que yo tenga 0 Porque el R Puede ser 0 ¿Cierto? Dividido positivo Es una forma Bastante burda De escribirlo O tener Negativo Dividido positivo En el primer En el primer Caso Voy a tener 0 Y en el segundo Caso Voy a tener Un número Negativo Por lo tanto Claramente El punto 2 Es incorrecto Luego La alternativa Correcta Es Ah disculpe Cuando decían Que era no positivo En este caso Es Ahí es negativo Si Ahí me equivoqué Entonces negativo Y negativo Me va a dar positivo Pero Tengo esta opción Por lo tanto No siempre es positiva Puede ser 0 Luego El punto 2 Es Incorrecto Y la alternativa Correcta Va a ser A Recuerden Lo que les dije Del 0 El 0 Se considera Un elemento neutro No es positivo Y tampoco es negativo Y bueno Eso era todo Ahí están Las alternativas Cualquier duda Consulta Recuerden Escribidme Mi correo Y Nos estamos viendo En la próxima Videoconferencia Adicional